Bienvenidos a Logout Operación Clase Mundial, en donde el balrón corre por los mapas de Battle Royale y multijugador rumbo a la victoria. Yo soy Kappa aquí y te invito a hacer tu mejor disparo en la temporada 10 de Call of Duty Mobile Clase Mundial. Heard it was sleeping again, saying no more, this is a rude awakening, kicking the door, back and I'm better than ever before, don't get a mistake and I'm ready for war, I see the ice and I'm up in the score, I get the body then jump in the course, follow the core in the back to the morgue, take the sheet off and I'll kill him some more. Tiempo Limitado Esta actualización de tiempo limitado tendrá una competencia de goles a la par de tus partidos favoritos, un evento temático con batallas de 12 vs 12 y el imperdible mapa multijugador Cross Road Strike, que arranca la contienda. Ustedes bien saben que siempre hay tiempo para una cascarita de fútbol, es por eso que ahora podrás hacerlo en el modo Battle Royale, visita el nuevo estadio y participa en el concurso de goles donde la diversión en equipo aumentará. Si quieres probar tu puntería para anotar goles, este mismo juego te permitirá tener la puntuación en tiempo real con tu equipo. Estén atentos al evento global donde podrán ganar aspectos de los crack de cracks, Neymar, Messi o Pogba. También tenemos nuevas ubicaciones dentro del mapa donde podrás infiltrarte. Comenzando por Military Research Institute, en donde encontrarás una cápsula generadora de objetos valiosos, pero deberás tener cuidado porque también avisa a los enemigos cuando alguien esté dentro. Esto hará que conseguir nuevos objetos sea una tarea más peligrosa. También podrás explorar la nave que aterrizó de emergencia en Atlas, Ship Crash Site. Atención a este punto porque si introducen los códigos de seguridad dentro de esta nave, podrás conseguir valiosas recompensas. El Battle Royale será todavía más disfrutable y entretenido con el nuevo modo de juego, Escort. Aquí, los jugadores serán divididos en soldados de Atlas o UAC. El equipo atacante deberá escoltar la carga y el equipo defensor intentará prevenir que se complete su ruta. Ahora conozcamos el nuevo subfusil Lapa, que prioriza el daño con su alta precisión, pero con menor velocidad de bala. Eso sí, tendrás versatilidad en el armero para ajustarla a tu estilo de juego y aprovechar las fortalezas de esta arma. Si lo que quieres es recorrer el mapa rápidamente, el Hover Bike es el vehículo ideal para ti, pues puede desplazarse por agua y tierra alcanzando una gran velocidad. Tenemos nueva habilidad de operador. Atraviesa muros y dispara con fuerza con balista M3+. Un láser de alta velocidad que atraviesa muros e identifica a los enemigos donde estén. Por su parte, Quick Strike carga energía hasta llenar un indicador. Una vez listo, se lanza contra el enemigo y hace una gran cantidad de daño cuerpo a cuerpo. Es momento de conocer el nuevo mapa. Si eres Team Black Cops Cold War, esa noticia te va a encantar. Llega Cross Road Strike al nuevo multijugador de Cold Mobile. Ubicado en la frontera de Afganistán y Uzbekistán, este cowboy soviético guarda información clasificada y está repleto de rincones donde esconderse. Es ideal para enfrentamientos 6 vs 6 o 12 vs 12. ¡A la carga, soldado! Ponte prueba ocultándote en sus instalaciones cubiertas de nieve. Y hablando de sobrevivir ante cualquier amenaza, el evento de esta temporada es de alta peligrosidad. La corporación Atlas planea atacar la base militar de UAC usando su Sky Carrier y la unidad de antiterrorismo tendrá solamente una oportunidad para detenerlos. UAC vs Atlas es un evento 12 vs 12 en el que los jugadores serán asignados aleatoriamente a una de estas unidades. El objetivo del equipo atacante es controlar los puntos de interés para avanzar. Cada equipo invierte recursos en estos puntos de interés y toma los puntos de interés del equipo que haya invertido más al final de la ronda. Y hasta aquí llegamos chicos, es momento de juntar deporte y aventura para vivir una experiencia digna de campeonato. No olviden comentar en este video cuál fue la parte favorita y la experiencia con el LAPA. ¡Los espero en la reta! Siga las redes sociales de Call of Duty Mobile para estar al tanto de todos los detalles y actualizaciones. ¿Y tú? ¿Ya tienes el mejor loadout?